Llevo la coordinación de la Secretaría de Mujer de la CGT, Andalucía Ciudad de México. Bueno, estamos ante un caso de muchos gíneos, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, pues el caso de mi encarna lleva... Bueno, hace un año que fue el despido. Y fue cuando, bueno, se dio a conocer el caso, etc. Ella ya venía sufriendo acoso y una serie de irregularidades dentro de su empresa. Entre ellas, pues, turnos que no eran equitativos al resto de sus compañeros. Activa de que era una plantilla de nueve personas, donde ocho eran hombres y ella solo mujer. Y, por ejemplo, en un año solo libró un fin de semana en el mes de mayo. Cuando el resto de los compañeros libraron, por ejemplo, un fin de semana al mes. Entonces, ella iba viendo y reclamando situaciones que estaba viendo que no eran regulares con el resto de sus compañeros. Y, bueno, le fue minando, le fue minando y le iba poniendo reclamaciones. Entonces, es que podría haber una desigualdad. Exacto, ahí empezar las desigualdades. Entonces, la empresa, pues, empieza a ponerle foco y ella se hace visible como CGT. Antes, era que había sido afiliada nuestra, etc. Pero ella empezó a tomar cartas en el asunto porque veía que había un montón de irregularidades en los temas laborales. Y quería, pues, formar parte del derecho de los trabajadores, de las trabajadoras. En ese momento, pues, ya empiezan a estar perseguidas de una forma más intensa. Las dos causas que dicen del despido disciplinario. Uno, que fue por cansancio, algo que hace el resto de sus compañeros y nunca ha sido amonestado. Y la otra fue por endometriosis, algo que es que eso hicimos solo las mujeres y, evidentemente, los compañeros no deban asociar. Bueno, las dos causas que te llevaron a un despido disciplinario totalmente injusto e, encima, estando de baja médica. O sea, un despido que se tiene que considerar totalmente nulo y que llevas un año soportando que cualquier persona pueda considerar que ese daño es irreparable. Vale, no sé si hay algún dato importante. Yo creo que estábamos menos bien. Nada, simplemente a tener en cuenta, pues, que como una empresa es capaz de desartarse cualquier ley constitucional, derechos fundamentales, como es la ley a la discriminación por igualdad de género, por razón de salud, por el tema, cualquier tema, simplemente por llevar a cabo su beneficio propio. Vale, muchas gracias. Gracias.